¡Suscríbete! Muy buenas noches, Karina. Tenemos una vaguada sobre la República Dominicana que está afectándonos con un aumento en la nubosidad y, por lo tanto, también las precipitaciones estarán presentes de ahora en adelante. Ese fenómeno atmosférico está generando un amplio campo nuboso entre Puerto Rico y República Dominicana. Durante las próximas 24 horas ocurrirán lluvias, sobre todo hacia la zona norte del país, noreste, sureste y también hacia el sur, incluyendo la cordillera central y parte de la región del Cibao. Pero más adelante, al final de esta semana, tendremos la cercanía de este sistema frontal que está de camino al norte de nuestra zona de pronóstico para ubicarse justo al norte de República Dominicana. Será el sábado cuando empiece a incidir más directamente en las condiciones meteorológicas del territorio nacional. Tendremos las lluvias para el fin de semana en gran parte de la República Dominicana. Atentos, sobre todo, hacia el norte, noroeste, noreste, Cibao, cordillera central, también hacia el sur y sureste. Tendremos estas precipitaciones, tanto la noche buena como también para la Navidad. Durante el fin de semana tendremos estas precipitaciones y posiblemente también el lunes de la próxima semana tendríamos la incidencia tanto de la abogada como del sistema frontal en el territorio dominicano. Bueno, y precisamente hoy inicia el invierno en el hemisferio norte del globo terráqueo del planeta Tierra y se extenderá hasta el 20 de marzo del próximo año 2017. Serán 88 días de esta nueva temporada de frío en el norte del planeta y también en República Dominicana estarán reflejándose sobre todo con el descenso significativo de las temperaturas. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Regreso contigo. Muchísimas gracias, Jean Suriel, por estas advertencias. Sin lugar a dudas tendremos una noche buena y una Navidad pasadas por agua.